¿Qué tal señores? Bienvenidos a un reporte de batalla más de Warhammer, pero en esta ocasión tenemos una edición retro, quinta edición. Vamos de visita al pasado con este enfrentamiento entre Space Marines, ultramarinos, contra Orcs. Quinta edición, sin lugar a dudas, dejó su huella marcada en el mundo del hobby. Muchos grupos siguen jugando esta edición y tenemos este enfrentamiento en Black Ridge, que es el Bunker Olvidado. En cuanto al escenario, de acuerdo a las reglas de escenarios que se publicaban en aquella época, tenemos objetivos estratégicos para controlar que se darán los puntos de victoria hasta el final del juego. El despliegue es por las bandas largas de la mesa y los objetivos estarán conformados por estructuras, en este caso los diferentes complejos que tenemos aquí en Black Ridge. Los Orcs han sido diezmados y su líder ha caído recientemente, pero tenemos otro War Boss que está haciendo conflicto en el extremo sur del continente. En esta batalla en particular, los ultramarinos los traeré yo a la batalla. No es mucho puntaje, son 600 puntos suficientes en cuanto a la infantería que tenemos como para dar una buena contienda y probar las reglas de quinta edición. Al frente del ejército tenemos un capitán de los ultramarinos con armadura de Terminator, pistola de plasma y espada de poder. También tenemos un Librarian con los poderes de Smythe y Vortex of Doom. Tenemos una escuadra de diez marinos tácticos con lanzamisiles y lanzallamas y otra escuadra más también con un lanzallamas y tenemos un sargento con power fist, pistola de plasma. Vámonos entonces con los Orcs que los trae Laura en esta ocasión a la batalla. Mismos 600 puntos te compran una marabunta de muchachos, todos bajo el mando de un War Boss, Grotnik. Viene armado con su Power Claw y Twin Big Shooter. Ah no, perdón, es un combi, Scorcha. Además tenemos lutas, diez de ellos. Y atrás podemos ver un camión. El camión tiene sus Burning Planks y su Big Shooter equipado. Ah, y también tiene un ram para poder golpear gente sin manchar el parabrisas. Tenemos dos escuadras de Boys, Sloga Boys y una escuadra de Shooter Boys con Big Shooters en cada una de las escuadras y un Knob con Power Claw y Boss Ball. Quinta edición te permitía hacer muchísima customización con las figuras y también con las reglas para estas miniaturas. Quinta edición aparentemente era un sistema con reglas más complejas. Ya lo veremos realmente cómo se desarrolla esta batalla. Ya tenemos posicionadas las fuerzas de los Orgs que inician el despliegue primero. En aquella época se colocaba todo el ejército del ganador de la iniciativa y el contrario después colocaba su ejército. No había todavía intentos de robos de iniciativa ni nada por el estilo. Ya acomodados los ultramarinos podemos ver al capitán en un flanco con una de las escuadras tácticas. La escuadra tácticas más grande está en el centro apoyando al Librarian, encontrando uno de los objetivos. Hicimos la tirada de iniciativa ya después incluso de hacer los acomodos y los Orgs tienen efectivamente el turno inicial. Con esto no hay fase de mando, contrario a lo que ahora es en la 9ª edición, vamos directo a la fase de movimiento. Los Lutas se quedan quietos porque tienen armas pesadas. Si se mueven, simple y sencillamente no disparan. El camión llega a terreno difícil y en aquella época llegar a terreno difícil implicaba tirar un dado para ver si quedaba inmovilizado el vehículo. En dado caso que salieron uno, el vehículo queda inmovilizado por el resto del juego. Los muchachos pueden correr efectivamente pero lo hacen hasta la fase de disparos para las 6 pulgadas adicionales. En dado caso la tirada del dado de 6, moverse en terreno difícil implicaba también una tirada de un dado para ver cuántas pulgadas se podía mover una unidad. Esta escuadra dispara, por cierto, consiguiendo un buen número de impactos y hacemos el acomodo de los posibles daños a las miniaturas que van a recibirlos. Nada más fallamos una de las tiradas de salvación, así es que nada más el querido Peter de los Ultramarinos es eliminado. El Trog dispara ahora su ametralladora pesada y no hay mediciones hasta que declaras la acción. Así es que, por lo tanto, no hay pre-mediciones en este juego. Nada más dos impactos exitosos, salvamos uno de ellos, pero lamentablemente vamos a perder a Stuart, el pequeño. Y nadie sabe por qué le dicen el pequeño, pero yo sí sé. Los Lutas disparan contra los Ultramarinos, dos impactos para los Death Guns. Y a final de cuentas tenemos 6 salvaciones, pésimas salvaciones. Vamos a perder a 3 de estos Ultramarinos, la escuadra de 10 es reducida a 5. Y estamos en un momento crítico porque estamos a la mitad del ejército, o mejor dicho, de la escuadra original. Al final tenemos que tirar liderazgo. Cada que esto sucede, incluso a 25% de bajas, tenemos que hacer una tira de liderazgo para ver si los chicos se van hacia atrás. No había muertes por liderazgo, simple y sencillamente se replegaban. Naturalmente había oportunidad de recuperar la moral en turnos posteriores, pero después de que se hubieran movido dos dados de 6 pulgadas, directo hacia atrás. Vamos entonces al turno 1 de los Ultramarinos. Nuestra escuadra permanece en su lugar, la otra escuadra de los Ultramarinos avanza, incluyendo el Librarian y también nuestro querido amigo el Capitán, líder del ejército, el Warlord de los Ultramarinos. Por cierto, los Ultramarinos, en sus reglas especiales, no necesitan tirar liderazgos, porque tienen They Shall Know No Fear. Por cierto, intentamos un poder psíquico para nuestro querido camarada para atacar a esos orcs, pero fallamos. La tirada se hacía con dos dados en liderazgo, y necesitaba sacar tu liderazgo o menos en la tirada y evitar sacar doble 1 o doble 6. Vamos a disparar al lance de misiles contra los lutas, que ya nos vieron bastante feo. Bueno, tiramos desviación, pues el blast se colocaba arriba de la unidad de una de las piezas. En este caso se desvía y no hacemos nada de daño. El resto de las armas están obligadas a dispararle a la misma escuadra. Lamentablemente, ya una vez que tomamos medida, estamos fuera de rango y todos esos disparos se desperdician trágicamente. Así era quinta edición, cruel y despiadada, pero muy divertida. Esta otra escuadra, por cierto, corre, y nuestro querido capitán también. En cuanto a disparos, también el Librarian tiene oportunidad de disparar con su Volter, consiguiendo nada más un solo impacto, un Storm Volter, de hecho, que tiene AP-5. Es decir, ignora las armaduras de 5 o menos. Los orcs tienen armaduras de 6, así es que no tienen posibilidad de salvación. Directamente se mueren. Y ahí está precisamente la carrera que hicieron nuestros ultramarinos, que corrieron un dado de 6 pulgadas, en este caso 5 pulgadas más, moviéndose directo atrás del búnker. Y así está terminando el turno 1 de los ultramarinos. Vamos a pasar al turno 2 de los orcs. Y los orcs declaran un walk. En este turno, el walk les permite tener fleet, es decir, poder correr y asaltar en el mismo turno. Desembarque. Se puede desembarcar antes o después del movimiento de un vehículo. Si se hace antes del vehículo, la escuadra puede moverse normalmente. Al desembarcar después del movimiento, la escuadra simplemente desembarca, pero no puede moverse después de esto. En este turno, todas las escuadras de orcs de Laura se mueven adelante, incluyendo estos chicos que toman control ya de uno de los objetivos. Los lutas permanecen en posición. Y, de hecho, son los primeros que van a disparar contra ya los clientes, que son esta escuadra de ultramarinos. Laura, en esta ocasión, saca un 1. Por lo tanto, serán nada más 10 dados, pegando con 5s y 6s. Terminan generando nada más 2 heridas. Y, afortunadamente, tenemos salvaciones. Por eso son AP 4. Es decir, ignoran armaduras de 4 para arriba. Los ultramarinos tienen armaduras de 3. No hay problema. El big shooter de la escuadra que está arriba alcanza a disparar, pero no consigue ningún impacto contra los mismos ultramarinos. El warboss va a disparar contra nuestro librarian utilizando el scorcha con 4 impactos, de los cuales nada más uno de ellos genera una posible herida y la, trágicamente, falla en causar daño a nuestro librarian. El resto de los muchachos que están allá atrás van a disparar a una escuadra de ultramarinos. Y es importante definir esto. En quinta edición, a la unidad que le disparas es la única que puedes asaltar. En este caso, las salvaciones no son nada buenas. Terminamos, trágicamente, perdiendo a más de la mitad de la escuadra. Nuevamente, liderazgo. Se necesitaría ahí, pero son ultramarinos. No hay problema. Esos muchachos tienen línea de vista. Algunos de los ultramarinos van a poder disparar allá, incluyendo el camión. El camión dispara primero, pero no hace nada. Los boys disparan. Solamente unos de ellos consiguen hacer heridas. Tiramos salvaciones y perdemos a dos muchachos de esta escuadra. Va a quedar nada más el líder de la escuadra. Trágico. En cuanto a selección de unidades para morir, tú escoges qué miniaturas se mueren, no hay problema. No importa que sean las más cercanas. Y como les decía, solo puedes asaltar a lo que le disparaste. Así es que están obligados a asaltar al pobrecito ultramarino sobreviviente. En cuanto a la distancia de asalto, siempre son 6 pulgadas. Y en este caso, penalizadas. O en dado caso, se tienen que tirar si cruzas terreno difícil. Aunque el War Boss es el que hizo la carga, van en orden de iniciativa. Cada miniatura tiene un factor de iniciativa. Y en este caso, el Librarian es el que pega primero, causando dos impactos directos que ignoran la armadura del War Boss, recibiendo así dos daños. Le queda un punto de vida al War Boss. Eso se saca por atacar. Normalmente tendría la iniciativa más alta del War Boss, pero está equipado con un Power Claw, que lo lleva a iniciativa 1. Siempre se resuelven al final sus ataques, por ser un arma más pesada. Y al final de cuentas, los ataques del War Boss terminan eliminando a nuestro querido amigo, el Librarian. Desde otro lado, los Boys tienen la mayor iniciativa y lanzan sus furiosos ataques a nuestro sobreviviente, el Sargento. En aquella época, los Org Boys tenían fuerza de 3, pero tenían Furious Charge. Es decir, esto les incrementaba en uno su fuerza, siempre y cuando fueran ellos los que cargaran. Salvaciones de armadura. Fallamos una de ellas y es suficiente para matar a nuestro querido Sargento. Resistió hasta el final. Le faltaba pegar con el Knob, de hecho. Pero el Sargento iba a pegar primero. Así es que tenía oportunidades de hacer bajas a los Orcs antes de morir. Vamos finalmente al turno 2 de los Ultramarinos, que ya era muy ansiado. Hemos perdido muchas fuerzas en este turno anterior. Nuestro Capitán avanza, es decir, bueno, camina, y se está acercando al War Boss. Nuestra escuadra mantiene posición y es prácticamente todo lo que nos queda vivo. Así es que, bueno, el Capitán se va a hacer cargo del War Boss, espero, con la fase de disparos. Dispara, por cierto, su Storm Boater, consiguiendo un solo impacto y una sola herida. Laura sí tiene posibilidades de salvación y consigue salvarlo. A continuación, nuestra escuadra dispara, lanza misiles a la escuadra de Boys arriba, pero se desvía el impacto del Blast sin causar ninguna herida. Los disparos del resto de las armas causan nada más una baja. En asalto, nuestro querido Capitán enfrenta al War Boss, haciendo el primero con espada de poder. Trágicamente, los tres impactos fallan. Estaban cinco y seis es para herir. El War Boss contraataca con cuatro ataques, nada más dos de ellos impactan. Los dos causan heridas con Power Claw. Y el número de impactos recibidos son suficientes para matar a nuestro querido amigo, el Capitán, que no tiene posibilidad de salvación. Es AP-2 el Power Claw y tiene armadura de dos, nuestro querido Capitán. Con esto, se consolida el War Boss, acercándose a nuestra escuadra. El resto de los Boys están listos y esperando que el War Boss termine la tarea. Turno 3 de los Orcs. Parece ser el final del camino para los ultramarinos. Estos Boys se mueven adelante. Nada más cuatro de ellos alcanzan a descender del edificio. Los Lutas mantienen posición. Y al otro lado, si tenemos algo en movimiento, estos Boys se pegan prácticamente a control del objetivo, mientras que la otra escuadra camina, esperando tener posibilidades de disparos. Y el camión viene flanqueando el edificio. El War Boss también avanza. Desde donde estaba, va a intentar abrir disparos y lidiar esto en asaltos con aquellos muchachos. Pero primero, los disparos de los Lutas. Todo concentrado ya, la hora consigue dos impactos, es decir, 20 dados para los Lutas, consiguiendo cinco heridas. Nuestros chicos intentan salvar de tres para arriba. Están de suerte, no sufren bajas. Esta otra escuadra dispara también contra nuestros ultramarinos. Y la distancia es suficiente como para que algunos de ellos consigan disparar. Los que están abajo, los que están arriba, lamentablemente no lo conseguirán. Y aquí están las tiradas. Los dados negros son del Big Shooter. Y tenemos tres heridas, que intentamos salvar. Una de ellas falla, trágicamente. Y buen momento para platicarles sobre cobertura. Las salvaciones podían ser o de armadura o de cobertura, pero no las dos. No hay beneficios a la armadura por la cobertura. En este caso, la mejor era la de armadura. La de cobertura era cinco o seis. Escogimos armadura. El Warboss, por cierto, dispara y logra eliminar a uno de nuestros chicos azules. Y después de esto puede declarar su asalto. Naturalmente en terreno difícil, lo cual lo va a bajar a iniciativa uno, que ya de por sí era uno. Y se van a consolidar los ultramarinos, que van a poder pegarle al Warboss antes. Y esto puede ser desastroso. Nuestros muchachos tienen la oportunidad de pegar, incluyendo los ataques con una espada de poder. Y todo esto para no causar más que un solo golpe. No, nada. Fallaron. Estábamos cincos y seises. Nuestros ultramarinos se ven bastante mal contra el Warboss, que viene y les da una buena tunda con dos impactos exitosos. Y nada más uno de ellos alcanza a herir, no los dos, por la comparación del Powerclaw, que es en este momento Fuerza 10, contra la armadura de Fuerza 4. Dos marinos caen. Sobrevive uno solo. El Warboss está en serios problemas si ese marino consigue pegar. La iniciativa es clave en este tipo de enfrentamientos. Era lo que le traía el sabor. Te daba la esperanza todavía de poder hacer ataques antes que tu contrario con ese factor de iniciativa. Vámonos al turno 3 de los ultramarinos. No hay mucho que hacer. Nuestro sargento va a intentar pegarle al Warboss en combate cercano, directo a la fase de ataque. Y aquí están los ataques. Precisamente, ambos exitosos. Un 6. Perfecto. Y el arma le da oportunidad de salvar de 4 para arriba a Laura, pero no lo consigue. Falla con un 3. El Warboss ha caído a manos de un sargento de los ultramarinos que se consolida 6 pulgadas justo atrás de este edificio después del combate. En los enfrentamientos, por cierto, se sacaba quién era el ganador del enfrentamiento haciendo una comparación del número de bajas. Aquel que sufrió más bajas tenía que hacer una tirada de liderazgo para ver si no se replegaba del combate. Y en esa replegada había posibilidades de que el ejército que ganó el combate o la unidad, mejor dicho, pudiera consolidarse también y arrasar al enemigo justo cuando se estaba replegando. En fin, reglas de quinta edición o aquellos años gloriosos. Ya después de los movimientos de estos Orcs, tienen rodeado a nuestro marino y dispara a esta escuadra con sus Big Shooter, consiguiendo nada más un impacto, el cual salvamos sin problema. El Big Shooter también del camión va a disparar contra nuestro muchacho, pero fallan. Estaba a 5 y 6. A continuación, los Orc Boys que están atrás, también tienen posibilidades de disparar. Nada más, dos de ellos causan heridas y ambas las salvamos. Nuestro marino es implacable. Finalmente, un asalto. Estos Boys llegan a golpear cuerpo a cuerpo a nuestro querido amigo, el Sargento. Los primeros ataques, lamentablemente, son de los Orc Boys. Muy buen número de impactos, buen número de heridas. Llen de 4 para arriba. A final de cuentas, y esto gracias a Furious Charge, terminamos fallando. Una de las salvaciones y el Sargento cae. Y así los Orcs se acreditan esta victoria en Black Ridge. Los Orcs están de regreso. Continuaremos visitándolos más a menudo en 5ª, 9ª o en 6ª edición, la que sea. Si les gustó 5ª edición, avísenos para sacar más reportes o de otra edición que tengan curiosidad de ver cuáles eran sus reglas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.